Durante el primer semestre del año, más de 330.000 pasaportes electrónicos para los ciudadanos peruanos se emitieron. Así lo dio a conocer la Superintendencia Nacional de Migraciones. La entidad mencionó que también 30.000 nuevos carnés de extranjería se entregaron a personas de diversas nacionalidades que obtuvieron la residencia en nuestro país. La Superintendencia Nacional de Migraciones emitió durante el primer semestre del año más de 330.000 pasaportes electrónicos para los ciudadanos peruanos. Así como también 30.000 nuevos carnés de extranjería a personas de diversas nacionalidades que obtuvieron la residencia en el país tras cumplir las exigencias de ley. Después de la llegada del primer lote correspondiente a la adquisición de más de 546.000 pasaportes, la emisión del documento de viaje se ha venido incrementando y se proyecta que durante el segundo semestre del año se emita entre 100.000 y 120.000 pasaportes mensuales, lo que permitirá cerrar el 2023 con cerca de un millón de pasaportes emitidos. Cabe indicar que el promedio anual de entrega de pasaportes en los últimos 5 años no superan los 600.000. Asimismo, en el primer semestre del 2023, la institución también emitió más de 30.000 carnés de extranjería otorgados a personas de diversas nacionalidades que tramitaron y obtuvieron una calidad migratoria residente.